... En el inicio de este acto establecemos comunicación a través de una videoconferencia con la ciudad de Lobería, provincia de Buenos Aires. Estamos inaugurando una escuela técnica media en Lobería, más de 2.000 metros cuadrados. Contanos, dale. Soy el presidente del centro de estudiantes y en representación de todos mis compañeros estamos orgullosos de la escuela que tenemos y pensamos que esta es la escuela soñada. Hermosa, maravillosa juventud que participa en los centros de estudiantes. Quiero agradecerles yo a ustedes por hacer honor a la participación juvenil en la educación y preocuparse por tener más y mejores escuelas y más y mejor educación que ha sido el objetivo de nuestro gobierno, César. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Leticia, soy la directora. Es un edificio maravilloso con la mejor tecnología y recuerda usted cuando visitó en 2010 nuestra ciudad que dijo que con estas obras el piso social se veía ampliado. Acá está más que ampliado, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Leticia. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a Guaymallén. Estamos inaugurando en una fábrica de origen francés, propiedad de franceses, argentina, pero accionistas franceses, Saint-Gobain, un nuevo horno que nos va a permitir sustituir importaciones. El año pasado tuvimos que importar 45 millones de botellas de vino porque no nos alcanzaban con las que producíamos en el país. Mario, te escuchamos. Yo, como miembro de parte de la empresa Veraglia, estoy muy orgulloso de pertenecer a esta empresa tan grande y también de que se haya hecho una inversión tamaña del grupo. Entonces, para mí, yo con 44 años en la empresa, del cual me casé estando acá, tuve hijos, que uno está trabajando justamente en la empresa también, nietos, todo un proceso a la par de la empresa como fue evolucionando. Es una virtud esto porque en el mundo moderno normalmente la gente no dura tanto en los empleos y es muy difícil que los hijos sustituyan a los padres en los puestos de trabajo. Quiere decir que un modelo de acumulación industrial, de desarrollo, de valor agregado, que exige mano de obra calificada y que se siga transmitiendo esas enseñanzas y esos conocimientos de generación en generación, son los que van fomentando precisamente el desarrollo de las empresas, del valor agregado y de la inclusión y de la incorporación y capacitación de nuestros jóvenes. Hoy es una prueba de ello. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Presidente. Y ahora nos vamos a Bellavista, provincia de Tucumán, legendario lugar bellavista, histórico, cuna de la fotia bellavista, de los ingenios azucareros. Ahí está José Alperovich, muy sonriente, estamos reinaugurando una fábrica de origen suizo, una de las más importantes del mundo, ABB, que son toda la parte eléctrica, que son generadores, conectores, acá me apunta Débora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, señora Presidenta. Este fue un sueño, este fue un sueño que tuvimos compartido desde la dirección con todas las personas que trabajan en esta planta. Lo hicimos juntos. Y lo hicimos con algo que creo que es muy valioso, que es creyendo que lo que estábamos haciendo era lo correcto. Y la mejor forma de asegurar el éxito, de lograr lo que hoy estamos viviendo, ese sueño hecho realidad, es hacerlo por creencia y no por obligación. Entonces, el orgullo como directivo, el orgullo por toda la gente que puso el pecho, puso el hombro, cuando más se lo necesitaba, es algo que es imposible dejar de mencionar en este momento. Muchas gracias, muchísimas gracias. Felicitaciones y muchísimas gracias por confiar en el país y un abrazo muy, pero muy grande a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras. Mis amores, me encanta, los quiero mucho a todos y a todas. Un beso grande para Tucumán. Gracias. 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 Gracias.